Este no es un juego amigo mío, esta es una lucha sin final, vivimos asados y condenados Bajo un puto régimen, se avalicen corrupción, somos hijos de obreros, humillados y explotados Deja que los ricos y los poderosos, dejan el poder y la misión Cuatro tiempos no hay que soportar, cuatro tiempos no hay que lamentar Cuatro tiempos no tenemos que gritar, cuatro tiempos no tenemos que luchar No estamos dispuestos a seguir soportando, más humillaciones, más explotaciones Lucharemos en una batalla sin final Ahora, no sé qué me sirve la lucha, no sé de lado, de tiempo atrás Cuando la noche está buena, luchaba y valía, por conseguir la caga de libertad Lucha, lucha, lucha hasta el final Lucha, lucha, lucha por su libertad No estamos de acuerdo con lo que nos impone, si acabaremos a los que nos oprimen Muchos problemas tenemos que empezar, pero más serán las razones de luchar Nada nos importa que tengamos que pelear, ya que nuestra lucha jamás terminará Lucha, lucha, lucha hasta el final Lucha, lucha, lucha por tu libertad Nos serviciremos, si no sólo necesidad Y lucharemos con toda la autoridad No siempre los tiempos malos serán También habrá momentos con la felicidad Hacienda subversiva de ver dónde empezar Para ti por él hay que dar la libertad Lucha, lucha, lucha hasta el final Lucha, lucha, lucha por tu libertad No nos daremos por vencidos Y lucharemos hasta el final Quizás no volveremos Pero al menos tranquilos no iremos Sabiendo que nunca lo dejamos de intentar Lucha, lucha, lucha hasta el final Lucha, lucha, lucha por tu libertad Lucha, 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 l